Agradecemos a las partes involucradas por confiar en nuestro trabajo neutral para facilitar la liberación de estas personas. Esta labor fue estrictamente humanitaria y se dio en el marco del mandato que tenemos de proteger y asistir, sin distinción ni alguna, a las personas afectadas por los conflictos armados y por la violencia. Los conflictos armados continúan teniendo múltiples efectos muy negativos, por ello es fundamental que se preserve la labor humanitaria y que las partes en conflicto continúen facilitando nuestro acceso, eso a las zonas más afectadas para mitigar las consecuencias humanitarias. ¡Gracias!